Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo Hoy, como os prometí el otro día, vamos a hacer unas velas Velas que nos van a valer para distintas cosas Según, digamos, qué sustancias, qué esencias les echemos Aquí tenéis, veis que tengo un montón de gotes Pero no se os asustéis que no es tan complicado En primer lugar, vamos a ver la base de las velas Aquí tenéis, por ahí os lo he mostrado ya en algunos vídeos Cómo hacer pomadas para distintos remedios, para distintas cosas Y esto es cera virgen de abejas Aquí la tenéis, que bueno, veis que tiene distintas porquerías, por decirlo de alguna manera Por lo que la cera hay que filtrarla Filtrarla es tan fácil, bueno, como aquí veis Aquí veis que la tengo picadita La voy picando así Eso es de que está así tal cual Porque aquí veis que esta ya la tengo más o menos filtrada Aunque, después de filtrada, daros cuenta que siempre Un segundo filtro, daros cuenta que de que se pone dura Los pozos van abajo y se vuelve a filtrar más O sea, cuantas más veces O sea, la calentáis La metéis rayada en un botecito De estos Y la metéis en el agua caliente Al baño María Aquí tenéis que para adelantar Aquí veis como Tenemos Un rasquito Que ya lo he adelantado Para que se vaya deshaciendo Pero el tema está en eso Si la tenéis Virgen, virgen Que aún no estoy filtrada Pues se trata de Luego colarla con un colador de estos Procurad tener uno para estas cosas Especial, por decirlo de alguna manera Y de que la vayáis a colar Tenerlo también, que sea metálico Lo tenéis así un ratito también en el agua Para que la cera no se vaya enfriando mucho Al colarse y no se quede muy pegada Luego procurar también Lavarlo enseguida con agua caliente Para que no se quede muy pegada Muy pegada en lo que es el colador La cera Bueno Hechos estos preliminares Ya digo que Es mejor ir avanzando Hay que preparar lo primero La cera para que se vaya derritiendo Si hay que hacerle algún filtrado se le hace Y una vez dicho esto Pues decir Que en sí La cera de abeja Que desde siempre se ha utilizado O sea, antiguamente Era lo que se utilizaba para Bueno Tanto para las velas Como para distintas cremas Porque daros cuenta Que la cera de abeja en sí Tiene propiedades buenísimas Por ejemplo El hacer velas De cera de abeja Al quemarlas Pues ese mismo aroma Esa misma sustancia Que les prende Nos va a ayudar incluso A limpiar los pulmones A luchar por ejemplo Contra bronquitis Refriados y demás O sea, simplemente la cera La vela de cera De cera de abeja Sola No pasa Lo que Si es ya Por ejemplo Velas de las que compréis Hechas de estas Que son de parafina Que es digamos Un derivado Por decirlo de alguna manera Del petróleo E incluso Muchas ceras Que se venden tal Como de abeja No son de abeja Porque van mezcladas O sea, hay que tener en cuenta Que seguramente Que para conseguir la pura Lo más fácil es Intentar ponerse en contacto Con algún apicultor O sea Algún Obrero De las abejas Por decirlo de alguna manera Entonces Pues bueno Dicho esto Luego Aquí tenéis también Una cosa que nos va a hacer falta Aquí tenéis una flor del algodón A ver si luego este año De que lo coseche Tengo ahí unas plantitas De que las coseche Ya os muestro Bueno Cómo cultivarlo Cómo extraer las semillas Y demás Ya digo Aquí un poquito de algodón Que como veis Hemos hecho una especie De cordón Y Ya he preparado el tema De lo que nos va a hacer Falta O sea Para la base de la cera Que es La cera de abeja Lo que es el cordón Que es lo que luego se le prende fuego Que va a ser De algodón Si tenéis Cordón de algodón Pues no os hace falta de esto Pero ya digo Pasa lo mismo Contra más natural sea Mejor Bueno Vamos a ir ahora por partes En primer lugar Vamos a hablar De las velas Para meditación Evidentemente Para meditación Hacen falta Plantar Digamos Que se utilicen Para eso Para relajarse Para tranquilizarse Y demás Que vayan bien para eso Para la meditación Para la relajación Por ejemplo Tenemos el romero Por ejemplo Tenemos La manzanilla Por ejemplo Tenemos La salvia Esta es salvia común Hay gente que Bueno Querrá O podrá utilizar Salvia divinorum Que es Bueno Un poquito más fuerte Aquí tenéis también Lo que es Lavanda Y bueno También tenéis por aquí Aunque aquí no tengo Ya las rosas Por ejemplo No Perdón Eso es Elba buena Esto es Alcohol de rosas Que va a ser Lo que vamos a hacer Con todas estas plantas Que queramos utilizar Para hacer las velas En primer lugar Las vamos a macerar Ya sabéis que Tanto si es en aceite Como si es en alcohol Aconsejo Que al menos un mes Lo tengáis macerándose Ya digo La planta Se llena el bote De la planta Luego se rellena Totalmente Totalmente Con alcohol Puede ser Por ejemplo Alcohol de la farmacia Aquí veis que ya tengo Pues eso Alcohol de romero Aquí veis Distintos Esto es Limón Esto es Hierba buena Esto es Clavo O sea Hay distintas plantas Que tengo Como veis Macerándose en alcohol Una vez Puestas las plantas Como ya os he dicho Por ejemplo Aquí tenéis La amapola Amapola normal Amapola silvestre No tiene nada que ver Aunque bueno Tienen también Digamos Algunas Bueno Propiedades Que En cierta medida Por ejemplo Como tranquilizante Aunque mucho menos Evidentemente Que es la amapola La dormidera Que ya sabéis Que es una planta Muy peligrosa De la que se Sacan tanto Drogas peligrosas Como medicinas Que utilizamos Quizás sin darnos cuenta Bueno Ya digo que Después de Rellenar Los botes Con la planta Y con el alcohol Se van a dejar Macerados Al menos un mes Otra posibilidad Lo podéis hacer también Al baño maría Y va a tardar mucho menos O sea Llenáis los botes tal cual De alcohol Con la planta Los metéis en una cacerola Y los metéis Unas horas Contra más horas estén Más sustancia Va a extraer Entonces Yo ya digo En teniéndolo Siempre Teniendo siempre Botes Macerándose Distintas plantas Pues de que eso Hace falta Para una u otra cosa Las podéis utilizar En el momento Entonces Ya hemos visto Que Tenemos las plantas Por ejemplo La amapola La manzanilla El romero La lavanda La salvia Incluso El tomillo También lo podemos utilizar Entonces Y como he dicho Las rosas Que es una de las plantas Bueno Más Particulares que hay Se pueden utilizar Eso Para baños Para historias Para aceites De distintas cosas Y una de ellas es Pues también se puede hacer Eso Esencia De rosas Para las velas Por ejemplo Entonces ¿Qué pasa? Una vez Ya tenemos Las plantas Ya digo Un mesecito O en la cacerola Unas horas Extrayéndose Se cuela Tal cual O sea Se coge Por ejemplo Aquí tenéis Vamos a A ver Cual vamos a utilizar Ahora Por ejemplo Vamos a utilizar Esto que es Hierbabuena La hierbabuena La estrujáis Bien La planta Para que suelte Toda la esencia Y es tan fácil Como que Esta hierbabuena Este tazón de alcohol Lo vamos a dejar Donde esté bien ventilado Y a temperatura Bueno Los que estéis Por ejemplo En verano Como aquí ahora En España Pues evidentemente No vais a tener problemas Pero siempre En un sitio ventilado Para que se evapore Una vez que se evapore Que va a depender De la ventilación Y la temperatura Que haya Cuanto más ventilación Y más temperatura Haya Menos tiempo Va a tardar En evaporarse Y una vez evaporado Pues bueno Por ejemplo Esto Que es Menta Esta no es Hierbabuena Hierbabuena Esto es menta Pues esta Este es el resultado De lo que es La evaporación Del alcohol Abajo queda La esencia Por ejemplo Es fácil Entender Que Ya digo Aquí vamos a ver Como tenemos Todo hacerlo Con cuidado Si os tenéis Que poner unos guantes Un poco de protección O cualquier historia Entonces Aquí veis Que bueno Aún ni se ha deshecho Siquiera Lo que es La cera Completamente Ahí veis Que está Perfectamente Limpia Y vamos a hacer Una cosa En primer lugar Vamos a coger Y vamos a mojar El algodoncito Le digo Esto hacerlo Con cuidado Para no Para no quemaros Aunque Bueno No está a una temperatura Para Muy Fuerte Muy fuerte Muy fuerte Pero Y aquí tenéis Pues Ya le hemos hecho Un poquito El cordón Ya digo La mecha Por decirlo De alguna manera Y ahora Pues se coge La esencia La esencia Pues eso Como la vamos A meter Otro poquito Ahí al baño María Tampoco hace Que falta Que Que la Remováis mucho Porque Luego ya Con el bote Se tapado Se O sea Para daros cuenta Lo fácil que es Esto lo removeis bien Que se disuelva bien Ya digo Que Esto es Un ejemplo Con esta esencia Pero con todas Sucede igual O sea Todas las plantas Que os he comentado Haciéndolas Haciendo el mismo sistema Pues vais a lograr Lo que es La misma esencia O sea Luego se trata De combinar esencias Si os gustan Podéis hacer velas En las que Como os digo Podéis hacer unas velas Con tres o cuatro plantas A la vez Con tres o cuatro esencias Podéis hacer velas Una de una esencia Otra de otra Y otra de otra Pero ya digo Todas esas esencias Que os he mostrado La amapola La manzanilla El romero La salvia La La lavanda Incluso Si queréis Podéis hacer También Con esencia De la prima De la marihuana O sea Con la marihuana Va a ser Exactamente Lo mismo Vais a lograr Una vela de marihuana Que os va a valer También eso Para meditación O para Bueno Para lo que vosotros queráis Porque como os he dicho La cera de abeja Es buena para los bronquios Y la marihuana Pues es una forma También Para los que quieran Consumirla Sin fumarla Pues es una forma Como de Evaporización O similares ¿No? Con un producto Que no sea malo Al aspirarlo Como es La cera de abeja Y la esencia De la marihuana Vais a poder hacer Exactamente Lo mismo Y como no Pues aquí tenéis El laurel Que es una planta Que también vamos a poder Utilizar su esencia Para estas velas Como siempre os digo Macerándolo en alcohol Luego Ya sabéis Lo evaporáis Igual El mismo sistema Y os va a valer Tanto Para hacer velas Para meditación Como para Digamos Repeler plagas Sobre todo A las cucarachas Que es un enemigo Es quizás Un mayor enemigo Es quizás La planta Que más ahuyenta A las cucarachas O sea Una vez que tengamos Ya digo Esto bien disuelto Se trata De meter La mecha Y ahí tenéis Lo que es La vela Ahora Conforme se vaya Enfriando Pues se quedará Lo que es La vela Con la esencia Y al prenderle fuego Pues eso Irá soltando Sus aromas Y os valdrá Por ejemplo Como estos aromas Que hemos visto Para meditación Ahora vamos a ver Por ejemplo Pues unas Unas pocas Esencias Igual Con el mismo sistema Alcohol Y plantas Que nos van a valer Por ejemplo Para aromatizar E incluso Para espantar plagas Por ejemplo Podemos hacer Esencias Digamos Con albahaca Todas estas plantas Van a tener Que os he mencionado Antes Para Digamos La meditación También Valen Exactamente Para perfumar También Por ejemplo Lo podéis hacer Al igual que con rosas Con hierbabuena Aquí tenéis Como os digo Alcohol de limón Para hacer lo propio O sea Aquí tenéis Que esto es El de limón Aunque lo veáis Así de ese color Este es de mandarina Ya digo Que distintos aromas Incluso aquí tenéis Que este es De jengibre Con canela Con canela Ahí lo tenéis Jengibre con canela Que también es Un buen aromatizador Y también vale Para espantar Distintas plagas Pero ya digo Las principales plantas Que vamos a utilizar Para espantar plagas Es Pues La menta Como os he comentado antes Con la esencia Que hemos visto La menta El romero La lavanda Aquí la tenéis La lavanda El clavo de olor Que ya os lo mostré El año pasado En un vídeo también Pues eso Para espantar Los mosquitos Y Aquí Bueno Aquí tenéis Que esto es El alcohol de lavanda Aquí os he mostrado Pues una poquita Florecilla Que ya tengo que ir A reponer En este tiempo Bueno Por aquí en el campo Allí Hay bastante Lavanda Para coger Y bueno Cojo siempre una buena bolsa Y ya tengo para distintas cosas Ya digo Que el sistema Es el mismo Simplemente Que Unas plantas Las vamos a utilizar Como os he dicho La amapola La manzanilla El romero La salvia La lavanda La lavanda Os va a valer Para todo La lavanda Os va a valer Para meditación Es una planta Tranquilizante Os va a valer Por supuesto Para aromatizar Como ambientador Y también vale Para espantar Distintas plagas Es una planta También importante A la hora De hacer mezclas Para espantar plagas Entonces ya os digo Clavo de olor Tomillo Romero Menta Hierba buena Hierba buena Esas esencias Os van a valer Lavanda Os van a valer Perfectamente Para espantar plagas Y ya digo Luego pues De distintas plantas aromáticas De todas las que os estoy diciendo Vais a hacer también Podéis hacer mezclas Por ejemplo Hierba buena con limón Romero con naranja Siempre a todas A todas las que hagáis Bueno en realidad A todas las que hagáis Para cualquier tema De los que estamos hablando Tanto si son para meditación Tanto si son para ambientador Como si son insecticidas Os aconsejo que le echéis Un poquito de lavanda Ya digo que por ejemplo Esta vela Que aquí veis Como ya se va quedando dura Pues Tiene una poquita esencia Evidentemente Luego le voy a echar más esencias Porque lleva muy poquita Pero ya digo Contra más esencia Le echéis A la vela Más olor Más aroma Y más efectivo Va a ser a la hora De cualquier Bueno De cualquiera de las propiedades Que busquemos De las tres que os he mencionado Y bueno muchachos Pues yo creo que Para no alargarnos más Con este vídeo Creo que ya hemos visto Estas cosillas Lo fácil que es Lo sencillo que es Y bueno Luego voy a subir Otro vídeo también Voy a hacer otro vídeo En el que vamos a mostrar Como hacer ambientadores Sin tener que quemarlos Como digamos Como las velas Que os van a valer Por ejemplo Para el coche Os va a valer Para ponerlo En cualquier rincón De la casa O sea Ambientadores De estos de mesa Por decirlo de alguna manera O de estos De coche Que también Los podemos llamar O sea De estos De colocarlos En un lugar Aunque también Lo vais a poder Utilizar Como digo Con spray Para pulverizar Para espantar Distintas plagas Y ya digo Ese mismo Ese mismo ambientador También lo vamos a poder Utilizar Como os he dicho Según las plantas Que le echemos Pues va a valer También para meditar Porque va a tener su S Otros Con otras plantas Va a espantar plagas Otras plantas Pues eso Vais a poder hacer Distintas mezclas Para aromatizar O sea Va a ser lo mismo Que las velas Pero en ambientador Ya digo Eso ya para Eso Como decía el otro Eso ya es otra historia Para otro vídeo Y bueno Pues yo creo que Como os os digo siempre Que ya hemos echado un ratillo Y eso Que somos uno Que soy otro tú